El mundo como Berlín He tenido el privilegio de ir a sitios extraordinarios, pero después de tanto, tanto ruido y tanto movimiento, un par de buenos amigos me han dicho que sería perfecto irnos a un lugar para compensar. Y me han traído aquí, pasando estos dos últimos días, las horas alrededor de este lago. Solo puedo decir que la naturaleza a veces es un templo y algunos sitios son un milagro. Y este es uno de ellos. Qué preciosidad de sitio. He comido en la galería y me he ido con mis amigos a pintar una pequeña pinturilla allá abajo al verde. O sea que ha sido una perfecta manera de cerrar mi viaje, mi primera incursión en Argentina. Espero que no sea la última, estoy seguro de que no sea la última. Y pido que tengan la oportunidad de volver a este lugar y echar un rato pintando o escribiendo o preparando a alguno de mis personajes futuros. Que así sea. Muchísimas gracias a todos. Disfruten de esto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.